Una joven sufrió la posesión de un demonio, el cual le hizo ver lo que le habría sucedido a su hermana, quien está aún desaparecida. Según los exorcistas, este es uno de los síntomas más radicales de que un alma maligna toma propiedad de una persona, brindándole dones que otros no tienen. ¡Ya quiero que me dé mi hermana! ¡Ya me hermana! ¡Suélteme! La hermana de esta mujer no es ubicada hasta el momento. Pensaban que había sido raptada o que la habían secuestrado. Sin embargo, la tensa calma se convirtió en horrorosos momentos cuando la endemoniada aseguró que su pariente estaba muerta. ¡No quiero que llegue muerta! ¡No quiero! ¡No quiero que llegue muerta! Como se sabe en el ámbito católico, los demonios aprovechan situaciones como estas para apoderarse de las almas que piden a seres siniestros, dominios de artes nada santas, como la adivinación. Según lo que comentan en el pueblo, esta chica quería saber por todos los medios qué había sucedido con su familiar. Y para esto, el diablo la hizo visualizar algo terrible, pero aún la policía no encuentra a la desaparecida. Informó desde Perú Wendy Espinosa, Alarma TV.